Antes de conocerte Sin que tú te dieras cuenta Yo sé bien que fue mi suerte Conocí el amor de vuelta Al estar enamorado De aquel amor traicionero Hoy me siento apasionado Tu corazón es sincero Pues te conto a ti Que me das la vida entera A ti el po' llegaste a mí Y olvidarte no quisiera Pues te conocí a ti Que me das la vida entera A ti el po' llegaste a mí Y olvidarte no quisiera Ahora quiero creer Creer como tan bien amar Pues el amor del ayer No se pudo consumar Pues te conocí a ti Que me das la vida entera A ti el po' llegaste a mí Y olvidarte no quisiera Pues te conocí a ti Que me das la vida entera A ti el po' llegaste a mí Y olvidarte no quisiera Así que ya lo hiciera Quisiera Así que ya toque no quisiera